No juego a la consola, no veo vídeos de moda, no, no como gominolas, jugaba al traga bolas, yo nunca te meto bolas, es todo bien real, doritos, coca cola, escribir y engordar, estoy harto de historias, política me agobia, los medios desinforman, psicosis como norma, dice caria mamá, el pez que grita puta, prubín sin saber na', si me pasas siendo grande, como nivelarme a él, desahógate hijo, que no te pise nadie, siempre barbilla alta, y la verdad por delante, solo soy un muchacho, viendo su cuerpo envejecer, mente de un rena cuajo, aún me falta cocer, y hago lo que puedo, no te dejes caer, en el malentendido, escribe para él, es un extraño tipo, pero trabaja bien, a destajo y la fino, yo solo quiero estar mejor, no me meto contigo, hablo de modo genérico, no seas paranoico, no va dirigido, ahora sobrevuela mi tron, todo el perímetro, sé que estás haciendo cabrón, legalización, y me comen la ansiedad, y es que he sido un drogata, hoy tomo de etiqueta y bata blanca, quédate con lo bueno, de lo malo lo peor.